El Prado de la cultura griega Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir, muchas gracias al Prado, como herederos que somos de la cultura griega clásica. Estamos acostumbrados a que este tipo de esculturas han sido tomadas como el paradigma del arte. No es cierto, hay toda otra tradición que es la de la escultura arcaica que forma parte de otra tradición, la tradición de las formas abstractas o pseudoabstractas, en la que lo que me interesa no es tanto el detalle de lo efímero y de lo pasajero, sino precisamente de todo lo contrario. Los artistas de todos los tiempos y de todas las esculturas, pero vamos a hablar de la nuestra que es del arte griego, se atenían a convenciones estrictamente plásticas. Es cierto que hubo una evolución evidente desde el periodo arcaico hasta el periodo clásico, no solamente en el sentido de las formas, sino en el sentido de lo que querían decir esas formas. El artista del periodo arcaico no le interesaba para nada el detalle de lo efímero, sus intenciones no eran las de hacer un doble de la realidad, ni siquiera en este periodo. Toda la normativa de formas, de medidas, de proporciones, de técnica, que ellos sabían, aprendían, traspasaban, iban modificando de una escuela a otra, de un maestro a otro, de un tiempo a otro, para en algunos casos hacer creer que era verosímil, es decir, parecido a la realidad, y en otros casos separarse de la realidad. Decía Marguerite Dursenag, en un libro maravilloso titulado El tiempo gran escultor, que las esculturas empezaban su vida cuando el escultor las sacaba del taller, y todo lo que les ocurría, de alguna manera las ennoblecía, es justamente lo contrario de lo que ocurre con el cuerpo humano. La primera artista que les quería mostrar es Victoria Dill, hace fotografía. Aquí cuando vemos el trabajo que ella ha hecho con la Ariadna, en la actualidad está restaurada, pero hasta hace muy poco tiempo estaba bastante deteriorada. Nos produce un enorme desazón ver este cuerpo herido, violentado, dañado. La escultura, digamos que se ennoblece, no pierde su esencia de artificio, puede asumir el daño, puede asumir que sus formas sean transformadas, incluso violentamente dañadas, sin que pierda su carácter de artificio, de escultura. Todo lo contrario de lo que ocurre con el cuerpo. La siguiente obra es la obra de Cristina Lucas. El soporte de esta obra es fotografía de gran formato y pertenece a la serie que ha hecho de desnudos en los museos. Cristina va a los museos y delante de desnudos hace que un modelo se pasee por el museo, sin previo aviso del museo, y fotografía qué es lo que ocurre. Normalmente, además, elige modelos cuyo cuerpo tiene algo que ver cuanto a lo formal con el desnudo pintado. Una de las obras la hace delante de la maja desnuda. Ella utiliza la fotografía como documento de lo que ocurre, de un instante. Entonces, ella, claro, nos hace reflexionar sobre qué ocurre con el desnudo. Pensamos que vivimos en la actualidad en un momento en el que el desnudo no es algo que pueda resultar tan escandaloso, cuando estamos acostumbrados a pasearnos por los museos, a ver desnudos tranquilamente. Pero cuando aparece un desnudo real, se produce una gran conmoción. Esta obra me parece particularmente interesante porque nos hace reflexionar sobre el arte del pasado, pero también nos hace reflexionar a nosotros sobre nuestras propias convenciones, qué es lo que ocurre en el presente con un desnudo. Y aquí volvemos al tema del arte como artificio. Este tipo de obras son las que abren ese mundo cerrado de la representación para traerlo a la realidad, para traerlo a un cuerpo carnal y real en este caso. La última obra, la obra de una pintora. Paloma, digamos que no hace una visión crítica del arte del pasado, lo que hace es recrearlo. En esta ocasión, ella toma cuadros del siglo XVI de Veronés. Es muy característico de este tipo de pintura veneciana, los grandes cortinajes. Ella lo que hace es coger parte de esos cortinajes, detalles de los cuadros, la obra de Veronés. Digamos que forma parte de un tipo de representación clásica en la que lo fundamental era la unidad y la composición de todos los elementos en base a una unidad, de manera que fuera elegible la escena que se representaba. A Paloma debemos decir que lo que le interesa es coger aquellos pequeños detalles de los cuadros que pasan desapercibidos. Los extrae del cuadro y los convierte en formas que parecen prácticamente abstractas. El arte, en definitiva, es el gran artificio. En este sentido, el arte lo que crea es algo que se parece más a la realidad que lo que podía crear el mundo arcaico, porque ellos pueden hacer, en definitiva, como toda la escultura clásica pretendía, era eternizar la forma, que es justamente lo que el cuerpo humano no posee, es la capacidad de pervivir.